Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos acaba de salir Un look royal legendario Que pelo que pelo Ahorita les voy a estar explicando mas o menos como es Pero no mames osea yo quiero Ese skin, aqui les dejo mi instagram Para que me sigan Orla22-YT Voy a estar diciendo como entrar a mi clan en los proximos dias Pero bueno ya 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 Osea hay que sacar ese look royal legendario Osea se transforma en la partida No mames Vamos a ello Ya estamos en el Free Fire Ojo Ojo Ese no es un caballero del zodiaco Mira 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 Rompiendose a putazos Huevos Huevos, huevos, huevos Eeeh Tranquilo hermano Oh shit No seas mamon Ah caray Eso si me interesa eh Mira amigos nivel 1 Caballero del zodiaco Nani Yo te conozco Nivel 2 No se quien sea Nivel 3 El pinche depredador de alien Contra depredador wey No puedo argumentar nada ante esa logica Miren hay un giro de 99 Que dice baja probabilidad Y uno de 300 300 Pinche gobierno puto Dice aqui probabilidad aumentada mas del 300 Supone que cuando sube toda esta barrita que esta a la derecha Que mi jeta esta tapando Pues se supone que te sale lo mejor A ver puede salir este wey Un cubo Fragmentos de cubo Y cajitas cacota Pues si wey no mames No se porque presiento que me voy a gastar los 3000 diamantes que tengo Déjate de puterias huasteco Me paro Me preparo Y se me para 3 veces Coño Para este video me tuve que poner El short de la suerte Porque necesitamos la mayor suerte Bien pensado Woody Vamos Vamos Ey No me esten mandando mensajes cuando estoy jugando Ey ¿Tienes problemas jugando Free Fire? Si me molesta mucho que me manden mensajes Y luego se me alenta el telefono Y se empieza a calentar mucho Pues bueno yo tengo una muy buena solución ¿Cuál solución? Una aplicación llamada Nox Security Tienes que ir a la play store y buscar Nox Security Para que pues puedas descargar la aplicación La vas a abrir y vas a dar click en el botón interceptación de notificaciones Le vas a dar activar Y vas a conceder permisos donde dice Nox Security Le vas a dar permitir Y listo Vas a escoger las aplicaciones que no quieres que te lleguen Las notificaciones ya no te llegarán Además si el Free Fire te va lento Tienes que dar click en funciones comunes Ir hasta abajo y poner aceleración de juego Escoger el juego Le das Free Fire Lo va a acelerar Y listo Vas a estar jugando de una manera más rápida Ahora bien si tu celular se calienta mientras juegas Le vas a dar click a enfriamiento de CPU Va a empezar a enfriarlo Y así podrás jugar de una manera más cómoda Y así la temperatura de tu teléfono va a bajar considerablemente Así que venga, úsala Y no solo eso Los chicos de Nox nos tienen estos regalos que están en pantalla Si quieres participar solamente descarga la aplicación Puntúa 5 estrellas Y escribe en los comentarios Hashtag Nox Y hashtag mi nombre Orla22 Y ya vas a estar participando por estos grandes premios Tienes el link de la aplicación En la caja de descripción Y en el primer comentario Descárgala Llevaré 10 Probabilidad aumentada Yo digo que Pues hay que usar este Para que pues nos dé más Ah, que culeros No se puede usar De que muchas veces O sea, es una vez por giro Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Venga Vamos Ojo Hay animación para el giro Mira, mira ¿Eso qué? No me estés gritando la pinche madre Ya Así de huevos Amigos, no No amigos ¿Qué les digo? A ver ¿Qué pasa si lo pongo con el de baja probabilidad? Así uno nada más A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Valió verga No estás viendo, güey Vamos 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 Nueve cajas de armas De una mierda que ya tengo Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Ay, no Es que qué asco Qué asco Esto te quita muchos diamantes Chingada madre Vamos 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 Esa perra mamada, ¿qué? A ver, otro Otro, otro giro, güey Estás bien, pendejo Vamos Vamos Aquí sale Aquí sale Por favor Pinche skin chingona Es increíble Lo que te hace gastar este juego No me la creo, güey Esta cosa es real, hijo Menos de 10 minutos Me he gastado como 1500 diamantes No mames Qué asco Vamos Vamos Venga Por favor 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 Qué pedo, qué pedo Me salen puras pinches cajas Que ya tengo, güey Ya O sea, ya Ya, güey Ya valió madre Esos bastardos me mintieron O sea, lo poco que sube la barra, güey O sea, le giré mínimo 5 veces Y lo poco que sube la barra Nada, güey Es un abuso esta puta skin, güey Esta puta royal legendario Really, nigga? Último giro ahora sí Ya, este es el último, amigos Usted no aprende, ¿verdad? Venga Vamos Vamos Aquí me la das Aquí me la das Hombre, ya estoy hasta la puta chingada ¡Pinche Garena! Vamos a una clasificatoria Hola, pinche putita Venga, amigos Ya estamos aquí En los Bimasakis ¿Hay alguien arriba? Lo acabo de ver Uy, a huevo Ya traemos de corta Vámonos, güey Vámonos por él Vámonos por él Vámonos por él Pa' acá ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ah, se fue en camioneta Qué joto ¿Dónde está tu honor, basura? Se bajó, se bajó Vamos por él Vamos por él, güey Tírelo Bien, amigos Bien No se nos escapó Vámonos Adiós, babosos Adiós, barullos Ahí hay alguien ¿De dónde, compa? Buenísima ¡Bum! Buena ¡Hace la verga, pinche perro! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! ¡Sustos que dan gusto! Necesito un mejorador de chaleco, güey O ya mínimo un reparador A ver, vamos pa' acá, güey Porque acá atrás no hay mejorador Ojalá esté el de la casa, güey Sería muy raro que todavía esté ¡Oh, no mames! ¡Oh, shit! No, adiós Adiós chaleco, güey Adiós puto chaleco ¡Nel! ¡Buena, güey! Oí que eres el sujeto ¡No traía chaleco! Puta, con razón Me lo caciqueé rápido No mames Pero ahora yo no traigo chaleco ¿Qué onda, compa? Chalecazo 4, amigos Chalecazo 4 Ahí está ¡A huevo! ¡Qué buen servicio! Me vi a alguien ¡Culo! ¡Bien, güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Sí, aquí está! ¡Oh! ¡Qué arda, troya! Quedan 3 Quedan 3 ¡Oh, qué nervios! ¡Míralo! ¡Buena! ¡Buenísima, amigos! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Upa! ¡No lo había visto! ¡Wow, wow, wow! Viene un carro Y hay un cabrón enfrente ¡Ya lo vi! ¡Oh, no! ¡Granadazos, granadazos! ¡Venga! ¡Duya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me canso, ganso! ¡Me dejó pobre, güey! Lo que le sigue de pobre Este pinche look royal Amigos, es muy difícil Sacar la skin O sea, deben de ser Demasiados giros Es muy caro Muy caro Y bueno, ya de perdidos Pues ganamos la partida Espero les haya gustado Bastante el video No olvides dejar tu Gran like Y también suscribirte Y activar la campanita ¡Vamos a los 300 mil! Ya saben que todos los días Ando haciendo directos Aquí en YouTube Y en NimoTV Estoy como Orla22 Para que me sigan Sin nada más que decir Nos sacamos la skin Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!